Dijo que no le gustó mucho el vestido porque le hubiera gustado ver un poco más de piernas, cosa que estoy totalmente de acuerdo, déjeme decirle. Sí, pero tú sabes una cosa que... a ver, no, sí, sí. Pero más allá... No quiero interrumpir a nadie. Más allá, más allá de que... y lo digo, como varón y con todo el respeto tienes unas piernas, no, o sea, estoy entre mirarte y mirarte, admirar tus piernas. Pero yo voy un poquito más allá, que todo el mundo lo sabe, y es tu inteligencia, tu experiencia, pero sobre todo tu corazón, que yo lo destaco. Y hay momentos para destacar las cosas. En ese momento Viperino destacó una belleza física en ti y se entiende, y habrá momentos como estos para destacar otras bellezas que tienes. Tú sabes que hay gente, gente que tiene ese, digamos que, ese tracking para detectar el corazón. Me acuerdo cuando tú fuiste a prueba de amor y supuestamente estaba saliendo con Alejandra. Que todo terminó siendo falso, ahí está. No, no terminó siendo falso. Sí, terminó siendo, terminó siendo falso. El tiempo lo dijo, el tiempo y el tiempo lo... No prosperó que fue diferente. No. No prosperó que fue diferente. O sea, aquí, tú, hablemos con la verdad. Pero por eso, vamos a hablar con la verdad. O sea, somos muy buenos amigos, pero la gente se inventó. Pero intentaron. La gente nada más pregunta si fue Betty Mata la encamadora, porque quería que dos de sus hijos estén juntos. No, no, no. Pero, oh, y había un gusto. Cuando yo lo vi ahí en prueba de amor, yo sentí el gusto, pero tú me dijiste algo que me encantó y que tiene que ver con algo. ¿Sabes qué? Algo me dijiste, el corazón de Alejandra Jaramillo es lo mejor que tiene. Y me mantengo. Y lo sigo diciendo. Y afortunado ahora el hombre que está con ella, porque me sigo manteniendo en eso. ¿Te puso los cachos? ¿O terminaron y luego estuvo con el otro? Para nada. Mira, mira, yo creo que nos desviamos muchísimo del tema, pero si tú me lo preguntas, yo lo respondo. Y yo creo que toda buena relación comienza con una muy buena amistad. Sí. Y va, se va, en la amistad ya uno va viendo si se decide o mejor dice no, nos mantenemos ahí como amigos. Y yo creo que en ese proceso de amistad, que hasta ahora sigue creciendo la amistad con Alejandra, y me sigue pareciendo una mujer increíble. Yo creo que en ese proceso en el que fuimos madurando la amistad, nos fuimos dando cuenta de que no cuadrábamos como pareja. Qué bonito, porque ¿para qué se van a desgastar? ¿Se fueron a la cama o no? No, para nada. Para nada, para nada. Hasta donde se van a amistad, amigos, con derechos, sin derechos, ¿cómo fue la cosa? No, 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 no. No, es que, ¿sabes qué? Siempre lo pensé. Oye, estos mames habrán estado, o sea, corporalmente. Borro de Marielita. Es que, oye, así es el ser humano. Pero, oye, no siempre con la persona que trabajas. Tú has trabajado con muchas personas. Y no me he acostado con ninguno. Mira. Bueno, con Mórtola. Y con Ángelo. Con Ángelo. Peor, Dios mío, señor Osílio, socorro. Hubiese sido un total fracaso el tema. Hablábamos de tu inteligencia, de tus... No, pero vamos a un tema que a mí me gusta, Efraín. ¿Sabes que tenemos toda una producción y hemos preparado para ti? Si vamos conmigo, me descuadras todo lo de la producción. Efraín, cuando tuvimos esa pelea, yo tuve el atrevimiento de cuestionar por qué no prosperan tus relaciones. Y mucha gente se cuestiona, así como se cuestiona, ¿por qué Mariela está o no está con alguien? Hablando del amor, de la prueba del amor. O sea, siempre se cuestiona, ¿por qué Mariela está, no está, está sola, está acompañada? Ok, nunca me ha gustado hablar de mi vida personal. Pero cuando se cuestiona por qué no prosperan tus relaciones, ¿tú qué le podrías decir a la gente? Uy, se vino la entrevista, ¿en qué momento? Mariela es experta, justamente. Pero es que me encanta tu vida, me encantas tú como proyecto de televisión y como realidad de televisión. ¿Por qué no han prosperado mis relaciones? Porque yo tengo claro mi futuro y lo que quiero justamente de una relación. Yo no quiero un matrimonio fracasado. Y siento que con las personas que he compartido un tiempo de mi vida, capaz a un futuro, ya visualizándolo un poco más inteligentemente, a un futuro capaz no hubiera funcionado como yo hubiera querido. Porque yo quiero un día, algún día, alguien me dijo cómo te ves en un futuro. Y más allá de que me veas capaz haciendo una película en cine. Claro, ¿por qué no? En Netflix ahora. Capaz conduciendo un programa por ahí. Internacional, que es lo que todos hemos soñado. Un late night show que me gustaría mucho. O escribir una película, o escribir un guión. Yo me veo, Mariela, llegando un día y me di cuenta. Y dije, esto quiero para mí. Un día llegando a mi casa, en Quito, entrando al cuarto de mis papás. Mi mamá, cocinando un cafecito para todos. Pero cuando llega al cuarto de mi papá, llego. Llego y veo a mi padre con las nietas en una cama, viendo una película, viendo un dibujo animado, sin ningún tipo de preocupación por haber hecho algo incorrecto en su pasado. Entonces, con una paz, poder disfrutar de su esposa, que está preparando un chocolate para toda la familia, disfrutando de sus nietas y disfrutando de un hijo que llega agradecido por justamente ese cuadro que puede ver y esa paz que se puede transmitir. Entonces, él dijo, dije, eso quiero para mi vida. ¿Y te está haciendo muy difícil encontrar a esa mujer como tu mamá? No, yo siento que estaba haciendo mal, yo mal las cosas. Porque yo estaba pidiendo algo sin poder yo, o sin haber yo entregado algo. Entonces, si yo quiero una mujer, por decirlo así, con una madurez espiritual, yo tengo que madurar espiritualmente. Y yo no lo estaba haciendo. Bueno, la paz, Efraín, es lo que trae la bendición. Si nosotros tenemos una taza y no hay paz aquí adentro, Dios no puede dar la bendición. Exactamente. Entonces, si tú no te... Hay algo que me está vibrando aquí, carajo. Sí, es mi mamá que está llamando. Yo sí, está rico, pero basta. El Espíritu Santo que estaba... Pero bueno, Mariela, no va más, por favor. Mariela, déjase para acá, ya no me diría, ya no me diría más. Ay, por favor. Te puse de acuerdo con tu mamá. Sam, no, ya para finalizar, yo creo que tienen una familia demasiado bonita y no quiere salir de ella. Sí, y ese miedo capaz me metió un poco... Sí, y quieres que una persona que realmente lo merezca, pero es muy complicado. También la vida es que es saber elegir, Efraín, porque si eliges mal, te va a ir mal. Sí, no, no, pero para eso hay que prepararse. Bueno, pero bueno, ¿estás con alguien? No, ahora no estoy con alguien. Yo quiero saber de ti, Mariela, mira. Hablábamos de tu corazón bello. Vete ya le dice, ya, por favor, pregúntale. Sí, hablábamos de tu corazón bello, de tus años de trabajo y que mucha gente admira justamente eso, porque marcaste un estilo único. Empecemos en los 90. Pero mucho sacrificio, porque dejaste una tierra, dejaste tu corazón.